¿Qué es la Secretaría de Deportes de la Secretaría de Deportes? Estamos preparando para nuestras dos primeras actividades del año, un curso que vamos a tener el 2 de marzo, sábado y el domingo 3, un torneo Open Internacional con la presencia de Paraguay, Uruguay, Brasil y Argentina obviamente en la ciudad de Bellavista Corrientes. Cuando dice estamos entrenando, ¿lo incluye usted más, pero usted también entrena? Y sí, me tengo que entrenar, no a la medida de los más jóvenes ni de los competidores, pero sí mi rutina física siempre, caminar, trotar, hacer un poco de barra, hacer los tules, elongar, sí, siempre me tengo que mantener en forma. Es lógico, en esta actividad uno necesita trabajar con el cuerpo. Hablemos del curso que va a dictar. Bueno, en ese curso justamente voy a necesitar de mi físico, tengo que transmitir conocimientos técnicos y este curso va a ser exclusivamente trabajar los fundamentos técnicos del taekwondo basado en la teoría del poder. Y que tiene que ver con la respiración, equilibrio, potencia, velocidad. Aplicado la defensa personal urbana, ahora son tiempos difíciles y la gente necesita saber defenderse y en eso vamos a abordar el curso. Y al otro día vamos a celebrar un gran torneo. Finalmente, ¿el torneo dónde se realiza? Bueno, todavía no tenemos precisado el estadio, eso se va a confirmar unos días antes. Pero va a ser en un estadio, en un club de la ciudad de Bellavista.